Por supuesto, Yanigla va a tener que trabajar en cada provincia con absoluta cooperación con el gobierno de la provincia y con las instituciones de la provincia. Por supuesto, nosotros somos amigos del Yanigla y creemos en el equilibrio y respetamos el Yanigla. A ver, el tema va a ser picando. Por supuesto que el proyecto, y esto lo hemos dicho muchas veces, el proyecto que hoy estamos defendiendo, porque contiene los elementos que consideramos que deben ser escritos en la ley, tiene algunas dificultades y deficiencias en la redacción. Es parte del principio constitucional. Las provincias son dueñas de los recursos. No hay ninguna duda. Y la ley lo reconoce. Si ustedes miran cuáles son las potestades de la autoridad, pero no vamos a tener que pasar el instigado. No, ¿por qué? Eso es futurología. Para hacer una pregunta. ¿Vos no crees que no hay una intención deliberada de sacar todo lo que diga provincia, sacarlo de la ley de diputados? ¿Cómo si las provincias fuéramos un poco, fuéramos los perversos? Porque se ha dicho, perdóname que lo nombre, pero Bonasso ha dicho que este que está hablando es socio de la Barri. Yo me cago en la Barri y los perversos. Yo defiendo a los San Juanitos. Están hablando de un río.